Michael Booster presenta su nueva producción. Cúbreme. 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 Para poder, como yo le llamo, tomar el pulso a Dios Saber sobre qué palpita el corazón de Dios No sólo para el momento, para el culto del aquí y ahora Sino para el proyecto de vida O sea, mañana, pasado mañana ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Lo que Dios está sintiendo? ¿Hacia dónde Dios está moviendo las cosas? Yo creo que, ahora hablando de alabanza La alabanza es como una saeta direccional No sólo abre brechas, sino que marca un camino Marca un caminar Entonces, cantar lo que Dios está hablando Para mí es fundamental Entonces, lo profético nos da la sensibilidad Repito, para poder interpretar Para poder conocer ¿Cuál es el sentido de Dios? ¿Qué es lo que nuestro Dios? ¿Qué es lo que nuestro Dios está sintiendo? ¿Qué es lo que Él está diciendo? ¿Hacia dónde Él está dirigiendo las cosas? ¿Y qué tan ligada está la música con la adoración? Igualmente, muy ligada Yo creo que la adoración al ser cultura Porque yo creo que es algo que tenemos que establecer O sea, la vida cristiana plantea una dinámica 24-7 ¿Verdad? La música no está limitada Sujeta al tiempo de culto Entonces, la alabanza como tal La música es parte y tiene que ser parte De la expresión de la cultura del reino Es una de sus expresiones Entonces, a través de la música Damos a conocer el reino A través de la música Damos a conocer el carácter de Dios A través de la música también Podemos traer el cielo a la tierra Porque música tiene que ver con vibración Tiene que ver con energía Llámela ilusión si quiere Eso es el reino Esa es la dimensión en la que Dios se mueve Todo es melodía De hecho, hay que ser como un niño Era la naturalidad de un niño Para hacer esto Y creo que es así Entonces, el universo mismo está lleno de vibración Está lleno de energía que vive Es melodía Déjeme poner un ejemplo Cuando Moisés sube al monte Al monte Sinaí Dice la escritura Desde abajo Desde el valle El monte se veía lleno de nubes Se veía una nube densa Ahí Y el pueblo Abajo en el valle Lo que eran relámpagos Pero lo que sucede Dentro de esa nube ¿Verdad? Porque hay una diferencia Entre una montaña nublada Y una nube de gloria Solo adentro la nube es de gloria Desde afuera es una montaña nublada Allá adentro dice la escritura Que los querubines Estaban en el lugar El cielo estaba abierto La dimensión de lo eterno sobre aquel monte Al igual que fue en el huerto de Edén Moisés estaba ahí Y dice la escritura Que Dios le habló Y le enseñó la Torah Le dictó la Torah Los querubines Giran Sobre sí mismos La figura de Ezequiel Giran Por eso Se ven como si tuvieran varios ojos Varias alas Pero realmente Es El girar Ellos giran Al girar Se agita la energía Eso genera vibración Vuelvo al punto La vibración Vos sabes más que yo de eso Es melodía Cómo Cómo desligar Entonces La música La adoración Y nuestro estilo de vida Ahora Desde mi perspectiva Si bien es cierto Dios es creador Y la música Nació de Dios Pero también tenemos que tomar en cuenta Que el enemigo la permitió Entonces yo creo que No toda la música Interpreta la vibración Del cielo Se necesita la revelación De Dios La inspiración De Dios En ese aspecto Entonces Creo que Por eso el Señor dice Que Él habita en medio De la alabanza De su pueblo El otro punto Aquí Es que Cuando Cuando Eliseo Cuando Eliseo Lo van a visitar Aquellos tres reyes Josafá Del rey de Adón Y Joram El hijo de Acab Y la bruja Jezabel Este Eliseo se enoja Por Joram Y Él le dice Por qué no Vas a consultar A los profetas De tu madre De tu padre Porque ellos Había Los enemigos De Israel Habían declarado De la guerra A Joram Con Carlos En la historia Y eran muchos Contra Joram Entonces Joram Le pidió ayuda A Josafat Y al rey De Adón Y bueno Un asunto De solidaridad Y de identidad De nación Y se juntaron Pero se fueron A la batalla Sin dirección Profética Entonces Se pierden Los suministros De agua Se agotan Y entonces Uno de los que estaba Con él dice Por aquí está El profeta Eliseo Y lo fueron a consultar Entonces Eliseo Se enoja Se molesta muchísimo Cuando ve a Joram Y le dice Si no fuera Por Josafat Ni quedaría la cara Inmediatamente Entonces Él dice Tráigame un Dañedo ¿Qué fue lo que sucedió En Eliseo Que requirió De un profeta Salmista Y yo quiero Hacer la diferencia No un cantante Sí No Y menos un artista Un profeta Salmista Es decir Alguien que sabe Interpretar El sonido del cielo Para traerlo a la tierra ¿Por qué fue eso? En una ocasión Eliseo dijo Vive 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 mi alma Y vive El eterno En cuya presencia Soy Estoy Y me muevo Le dijo Eliseo Le dijo Perdón Eliseo le dijo A Elías Con el asunto Aquel De la doble Quiere decir Que Eliseo Vivía En una zona En una zona Yo le llamo Zona de dimensión De lo eterno Donde Él se convirtió En una puerta Entre dos dimensiones La dimensión de arriba Y la dimensión de abajo Lo sobrenatural Llamé muy así Y lo natural Aquella experiencia Le agitó tanto por dentro Que lo sacó De esa condición Entonces Necesitó Necesitó Del tañedor Exacto En la estructura gramatical En el idioma hebreo O en el idioma original De la dimensión Se usan tres palabras Que significan lo siguiente Número uno La música Derritió su solución Estaba enojado Número dos Desmontó su ego Número tres Hay una palabra Que significa cortar Es decir Cortó en medio De las tinieblas De adentro Y la de afuera Y la cuarta es Visión Pudo ver Voy al punto Aquella experiencia Lo saca Saca al profeta Yo le llamo De zona De dimensión De dimensión De lo eterno De ser Una puerta Para traerlo De arriba a abajo Esa experiencia Lo saca Pierde esa sensibilidad Momentáneamente Entonces deja Pierde su objetividad Y deja Y se ve interrumpido Su rol ¿Cuál era la consigna? Traer una palabra Y una estrategia Para los reyes De Israel Para que fueran a la guerra Y Dios Al dar su palabra Asegurara la victoria Entonces Entonces El tañedor viene Y donde empieza a tocar Sus emociones Se derritan No las estimula Exacto Las alinea Desmonta su ego Entonces Ya no es Lo que el quiere No es lo que el necesita Sino Dios El propósito de Dios Tres Corta en medio De las tinieblas Porque estaban En medio De una batalla Primero Las de adentro Y luego Las de afuera Y lo tercero Es entonces Vuelve a la zona A esa zona A ese punto de encuentro El cielo Se devuelve a abrir Oye la voz de Dios Y ve Lo que Dios Está viendo Entonces Él le traza a ellos La estrategia Esto y esto Es lo que harás Eso está en Segunda de Reyes Capítulo 3 Entonces Con esto Vemos la importancia De la música Y como la música En esencia Es profética La música Te ubica En la zona Donde el cielo Se abre Donde podemos Tener la objetividad Profética De Dios No solo Para ministrarlo A él Sino también Para hacer Su propósito Cumplir Como que Él El 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 Pero en realidad, ¿qué es adorar en el espíritu y qué es lo que es adorar en verdad? Si le quitamos la parte mística, negativa, con que hemos rodeado eso. Número uno, adorar en espíritu tiene una implicación. Implica revelación. Es decir, yo no puedo relacionarme con Dios si Él no se me revela. No una vez, porque ya lo hizo y nacimos de nuevo. Pero mi relación con Él se da en términos de revelación. Esa revelación va a marcar una relación. Entonces, para yo relacionarme con mi Dios, tiene que revelársela a mi vida. En el sistema religioso, eso no es necesario. Por eso, relación, en los términos tradicionales, es monólogo, solo yo hablo. Pero cuando hablamos de relación, es una interacción entre dos partes que tiene un objetivo. Intimidad. Porque es el Padre buscando esa relación. Entonces, cuando hablamos de adoración, estamos hablando de la intimidad. Él y yo, nadie más. Si yo quiero tener intimidad con mi esposa, yo no me llevo a la suegra, no me llevo al pastor. Porque es intimidad. Entonces, si hablamos de adoración para buscar, espechar esa relación en un marco de revelación, no puedes interceder. No es un tiempo para interceder. Hay su momento para eso. Si yo quiero tener intimidad con mi esposa, no me llevo al ladrón de la esquina. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de intimidad, no se reprende al diablo. No ensuciamos esa recámara. El nombre del enemigo. Esa intimidad. Entonces, la intimidad va reafirmando en la identidad. En la medida que yo lo voy ejercitando, me voy reafirmando en la identidad de hijo. Y esa identidad me va a traer identificación. Entonces, si hablamos de un acudir a ese punto de encuentro, porque dice, y el Padre busca. Entonces, en esa relación, en esa relación, obviamente, Dios va cambiando cosas. Si se reafirma la identidad, se le va restaurando el rechazo. El temor va siendo quebrantado en cualquiera de sus manifestaciones. Las marcas de la orfandad que traemos se van rompiendo. Mi capacidad de amar va creciendo, por ende, mi capacidad de perdonar. Entonces, la naturaleza del reino se va a ir activando. Eso va a generar, ¿verdad? ¿Qué es verdad? Un estilo de Dios. Entonces, la adoración es más que cantar. La adoración, y dijimos anteriormente, tiene que ver con carácter. La adoración tiene que ver con cultura. Yo podría cantar y no cambiar. Pero la intimidad con Dios me va a confundir. Va a ir impregnando su sustancia. Y eso va a hacer que yo cambie. Y eso se va a traducir en estilo de vida. Bueno, para finalizar, ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría, yo sé que hay muchos hermanos que están en el ministerio de oración y que sobre ellos pesa mucha profecía, muchas palabras del Señor, que son alineamientos. Pero de alguna manera como que están, yo siempre les digo, a veces toman las profecías como medallas. Y se las cuelgan en el pecho. Oh, me di una palabra con respecto a esto. Pero yo me gustaría, tal vez si nos pudieras hablar acerca de alinearse con las palabras, cómo uno se alinea con la palabra profética, para que finalmente desfruto. Porque mucha gente las deja ahí, ahí, acumulándolas, pero nunca llega al cumplimiento. ¿Qué tan importante es eso de alinearse con las palabras proféticas? Ok. La palabra, la palabra revelada, es una profecía de Dios, es una palabra revelada. El objetivo de esa palabra es que yo pueda trascender con él. La palabra tiene un poder, un poder desplazador. Entonces, primero lo va a hacer adentro. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer con la profecía, es permitir que esa palabra se posesione. Me ayude a cambiar mi mundo interior. ¿Por qué? Porque yo recibo la palabra acá, y esta es una realidad. Y lo que la palabra define como diseño, o lo que la palabra define como el lugar a donde me quiere llevar, es otro. Entonces, entre el momento en que se da la palabra y el tiempo del cumplimiento, hay un lapso de tiempo donde se establece un proceso. Entonces, esa palabra primero va a trabajar en mi vida, para ajustar, para cambiar cosas, para poder llevarme a ese lugar. La palabra va a renovar mi mente, para poder darme la perspectiva de Dios de las circunstancias. Pero primero, tiene que darme la perspectiva de Dios, de mi persona. Entonces, la palabra primero trabajará internamente. Luego entonces, la palabra me va a llevar, me va a llevar a trascender, a sacarme de mi conducción, para llevarme a una, no igual, no en el mismo plano, sino superior. Entonces, en ese sentido, en ese caminar, Dios va a ir moviendo también circunstancias, para que lo que Dios me dijo, se cumpla. Entonces, la respuesta concreta sería, cuando Dios me da una palabra, yo tengo que caminar sobre lo que Dios ha dicho. Entonces, prácticamente, una palabra profética debe modificar nuestra forma de orar. Entonces, lo que Dios me dio hoy, no me lo cuelgo como una medalla, como tú dices, para decir, mirá la palabra que Dios me dio. No, yo tengo que sujetarme a esa palabra, y en un sentido, poner a circular la palabra a través de mi proclama diaria. Ponerla a girar, ¿para qué cree? Porque la palabra no volverá a lo vacía. Y para que no se nos olvide. Claro. Entonces, no es dejarla archivada en un cuaderno, porque tomamos nota, o en un CD, o en un casellano, ¿verdad? No. Me delate con esto. Me delate. Sino que, yo la tomo y la proclamo. Samuel dice, no he dejado caer a tierra ni una sola de tus palabras. Entonces, la implicación de esa expresión es, yo estoy viviendo por lo que tú me dijiste. Y estoy procurando en que eso dé un fruto en mi vida y un fruto en mis circunstancias. Entonces, es más que una medalla para lucir, es una responsabilidad para hacer. Amén. Ha sido un gusto tenerte, Carlos. Gracias por irme. Disipularte, Lorena. Que disipularte es una respuesta de una palabra profética de Carlos en el año 2000. Genial. Estaba revisando unos apuntes en el año 94, el apóstol Ronnie vino y le dice a Michael, Dios te va a levantar como un salmista en tu nación. Y en ese tiempo, nada. Entonces, empezamos a recordar y empezamos a caminar en esa palabra. Después vino la otra palabra de que abriría una escuela, de que enseñaría mucho. Y creo que la respuesta que puedas tener frente a una palabra va a determinar tu futuro. Y va a poder permitir que el Señor siga hablando y pueda seguir direccionando tus caminos al cumplimiento total de lo que Dios tiene para ti. Así que recibe esta palabra y esperemos que te haya servido y te haya ayudado para encaminar tu vida. El Señor los bendiga. Aquí, entre profetas, les bendecimos. Paz del Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.